La promoción de 16 nuevos licenciados en ciencias sociales se realizó en Las Tunas. Estos egresados de toda la provincia cursaron estudios superiores en la Escuela Provincial del Partido Jesús Suárez Gallol. En el acto se reconocieron los mejores graduados. Para mí muy emocionado por haber logrado estos resultados y significa mucho, y un gran compromiso. También pertenezco a los medios de prensa y también un gran compromiso para mis trabajadores, para mis compañeros, para salir adelante e implementar todos los conocimientos en mi desempeño profesional. Desde la experiencia práctica política que tenemos, ese conocimiento adquirido en lo metodológico, en la parte desde lo que hoy nos toca como cuadros políticos, el entendimiento hoy en la sociedad actual, en las condiciones complejas que vivimos. También se estimularon a los más destacados del curso de entrenamiento de cuadros políticos. En esta modalidad de superación, se prepararon reservas de todos los organismos políticos y de masas del territorio. El doctor en ciencias Gustavo Josué López, director de la Escuela Provincial del Partido en Las Tunas, resaltó la calidad de los graduados, quienes deben desarrollar como directivos modos de actuación que busquen soluciones innovadoras a las inquietudes que se plantean desde el eslabón base. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.